Estamos planteándole a las mujeres que tenemos que organizarnos. Nosotros a la par damos una pelea a la legislatura de la provincia para que se apruebe de manera inmediata la ley de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que significa la implementación urgente de una serie de medidas que nos permitirían que aquellas mujeres que están en una situación de potenciales víctimas de femicidio salgan de esa situación. Esa ley prevé la creación de refugios transitorios para las mujeres en situación de violencia, la creación de una licencia especial que reconozca la existencia de la violencia machista, subsidios para las mujeres que están desocupadas, bueno, desde ya la pelea por el salario igual a la canasta básica familiar y una serie de medidas que entendemos que se tienen que aplicar ya. ¿Un cambio en el estamento gubernamental después del Ni Una Menes? Mirá, yo creería que, como lo vimos en las elecciones en las primarias, muchos candidatos tuvieron que cambiar su discurso. De ahí a que cambien realmente las prácticas profundas y a que haya una preocupación real y efectiva sobre el problema de la violencia, creo que no porque las medidas urgentes justamente que estamos planteando y que fue una de las principales consignas de la movilización del 3 de junio es la aplicación ya de una ley de emergencia, la implementación ya de una ley de emergencia y sobre eso no hay noticias, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Lo que creemos es que pueden llegar a tomar alguna serie de medidas un poco demagógicas, pero que en lo profundo no han cambiado nada. En su visita también nos llevan un mensaje que tiene que ver con las elecciones que se avecinan en octubre y en las cuales van a participar. Y lo que estamos sosteniendo es que frente a una elección octubre donde la mayoría de los candidatos y sobre todo los tres principales candidatos, Massa, Macri, Scioli, definen cuáles van a ser los planes de ajuste que van a implementar sobre el pueblo trabajador y sobre todo la discusión que hay es de matices en términos de ritmos. Anoche lo escuchaba el economista estrella de Scioli y se refería no a que no va a haber devaluación sino a los tiempos y los ritmos de la devaluación, que todos sabemos que una devaluación es un ataque directo al salario de los trabajadores. Entonces el mensaje que estamos llevando para octubre es que los trabajadores, las mujeres, la juventud que quieren defender sus derechos y que quieren evitar que una vez más a la crisis la paguemos los trabajadores y los sectores populares den su voto de confianza y den su apoyo al frente de izquierda que como creemos que lo venimos demostrando somos quienes sostenemos y estamos en cada una de las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud y que la perspectiva que plantea el frente de izquierda es la de una alternativa política de los trabajadores que es la única que se va a presentar a estas elecciones.